¿Está triste porque no le han llevado su tanda? Eso pasa con frecuencia. Por eso, es mejor abrir su tanda ahorro en Bonos del Ahorro Nacional, donde su dinero está seguro, le paga los más altos intereses y puede ganar más en dos sorteos mensuales con 300 mil pesos en efectivo. Haga su tanda segura con sus amigos de Bonos del Ahorro Nacional. Usted invierte, juega y siempre gana. ¡Gracias!